Hola gente de Stu, ¿cómo están? Yo soy Agustina y bienvenidos a mi canal un día más. Bueno, estamos de vacaciones en Cortorrevieja, por esa zona de ahí. Hemos estado unos días en Alicante, pero ahora estamos aquí, en el piso que hemos alquilado con Airbnb, que llegamos el sábado y hoy es lunes. Nos tocó ir a comprar productos de limpieza porque estaba bastante sucio y no había absolutamente nada. Este sofá, huele a tabaco que tira para atrás y da mucho masquete porque está como pregadado de olor, entonces pongo las toallas para sentarme en el sofá. Pero bueno, aparte de eso, está bastante bien. No tiene todas las cosas que se necesitan, pero salva. El caso, hemos estado ya unos cuantos días de vacaciones, no grabé nada de Valencia, porque ya tienen blog del año pasado de Valencia. Ayer estuvimos en Torrevieja, o sea, hemos estado más veces, pero ayer fuimos más por la noche a dar un paseo por el paseo marítimo y... Menuda locura eso. Había gente por todos lados, era imposible sentarse a cenar en ningún lado. Así que, un poco mal. El agua del mar está calentita. Me encanta meterme al agua del mar calentita. Yo estaría horas, pero normalmente me meto una vez y ya no me vuelvo a meter. Y hoy vamos a ir a Orihuela, está por aquí cerca. Ayer estuvimos haciendo la ruta de la laguna de la Mata o algo así que lo que se llama. Voy a poner aquí abajo. Y por la tarde fuimos a ver la laguna rosa, que no se veía rosa. Se ve... Rosa a lo lejos, pero de cerca no tanto, así que bueno. Bueno, y eso. Que nos vamos para Orihuela. Bueno, ya llegamos. Hoy es festivo, así que no vamos a ver nada más que por fuera. Fuimos a un bar porque me hacía pis. Ahí estaba bien. Y la señora del bar que tía. Me peinado. Y bueno, nos enseñan esto, aunque no tiene mucho de bonito. Este es el Museo Diosesano de Arte Sacro. Tiene una exposición dentro. Las entradas son 4 euros, pero ahora mismo está cerrado. Esta es la visina. Esta puerta es gigantesca. Y justo enfrente está la catedral de Orihuela. Que no sé por qué en mi cabeza yo hacía que esto iba a ser más grande, pero es bastante pequeñita. Bueno, tiene bastante fondo, no sé si lo pueden ver. Pero en comparación con otras catedrales es bastante pequeñita. Miren en la puerta. Tiene como unas estrellas asesinas. Estrellas ninjas. Para reventarle a alguien la cabeza contra la puerta. Sacar los cerebros. Los cerebros, no los sesos. Y acá tenemos esto. No sé cómo se llama esto. ¿El patio? Patio. Es un patio. Por eso antiguo. Pero bueno, hay muchos sitios de este estilo de patios. Iba a decir, es más típico de las iglesias. Pero claro, esto es algo como una iglesia. Una catedral es una iglesia, pero grande, ¿no? Está bien chulo. Para hacer fotos es muy bonito. Ven, David, que te hago una foto. Calculamos que esto será la plaza mayor. Tal vez, no lo sé. Y ahí arriba, no sé si lo ven, pero hay como una torre. Y ahí hay otra cosa. Nos quedaremos sin saber qué es porque yo no voy a subir hasta ahí arriba. Que hace demasiado calor para subir ahí. Ahí tenemos los cuadros, no lo sé, dice los escudos de Orihuela. El escudo de Orihuela. Ahí arriba vemos una iglesia. Y aquí hace 80.000 años que vinimos con David, tenemos una foto. Estamos negros como el tizón. Y ahora vamos a seguir hacia ahí. Llegamos a la plaza de toro. Que como ven, de hecho, nuestro coche está aparcado por ahí. Pero ni la vimos antes. Porque es muy pequeñita. No se ve, o sea... Si a mí no me dices que es una plaza de toros, ni siquiera me paro a mirar a esto. A ver cómo es por dentro. Es de piedra. Bueno, así es una plaza de toros. No se ve mucho desde aquí, la verdad. Pero tampoco es que haya mucho que ver. Ahí están los banzos. Mira cómo me mires. Que he dicho que están gordos. Están para comer. Uy, me han mirado todos. Y ahora llegamos al convento de la Santísima Trinidad. Yo creo que esto está restaurado porque es como demasiado nuevo. Bueno, eso ni siquiera son ladrillos. Está pintado. No es que sea así. Lo único, un poco así, más como original es la puerta. O sea, original del edificio original, probablemente. Es esta puerta. Que es lo único que habrán mantenido. Y los bordes del edificio también. Pensaba que iba a haber muchas más iglesias y cosas así, pero no hay tantas. Y está todo bastante separado. Hay muchos museos. No sé si. Pero está todo cerrado hoy. Y no estamos viendo tantas cosas para lo bastante que estamos andando. Aunque tampoco es tanto, pero con el calor es mucho. Parece mucho. Este es el teatro. Miren qué bonito. Este arco de flores. Dice David que esto probablemente sería una plaza de toros. Por su forma redonda. Aquí hay un coche. Miren esta tienda. No sé por qué me recuerda. O sea, no sé qué es. No sé si es una tienda. No sé qué cojones es. No me recuerda a Buenos Aires. Un poquito. Y vamos a pasar por el arco de flores. Me van a decir que estos no son pétalos para tirar en una boda. Son de estos árboles. Sí. Ah, son de flores. Son flores, sí, ¿no? Te tiro, David. No te tiro porque te me encierra. Esto, chicos, es un hotel. Un cerco hotel. Pero es el palacio de Tudemir. En ningún lado pone que sea el palacio de Tudemir. Aquí, al menos, en la fachada, no lo pone. Pero es un palacio. Pero es un palacio. Vamos a ver que aquí a la vuelta hay como dos o tres palacios. Aquí no va a quedar una toma muy bonita, pero este es el palacio del varón de la linde. Que pareciera que está un poquito abandonado. No veo ningún cartel ni nada a la entrada. Esta es la entrada del palacio. Miren, hay un pozo ahí. Hay una reja, obviamente. Me siento como que estoy hurgando en la casa de alguien. Y que va a salir alguien a reunirme. Bueno, abandonado no está. Porque hay aire acondicionado. Que hace mucho calor aquí. O sea, que hay debe de dormir alguien. Acá tenemos el palacio del mar, que es de Rafal. ¿Y esto qué es? La plaza de San Bartolomé. Creo. No me llega a la vista. Ah, no. Mira, la plaza de Ramón Cije. No sé quién es Ramón Cije. Ya lo buscaré. Esto es otro palacio. Palacio del Portillo. Aquí una fuente. David, que se va a mojar. Estamos yendo a la plaza. A la plaza. A la plaza mayor. Miren, este es el otro lado de la catedral. No sé, está lleno de palacios. Pero yo me imagino los palacios como los de Disney. No como esto. Aunque los de Disney es un castillo, a lo mejor. No es un palacio. ¿No sé? Esta es la plaza de la Condesa Vía Manuel. ¿Qué? Vamos a ver qué es esto. ¿Por qué lo busco en Google? Miren, ahí hay algo. Pero el caso es que lo busco en Google y no me sale que es exactamente este sitio. Ahí están las escaleras para subir ahí arriba. Que obvio no vamos a subir. Miren qué bonita la puerta. Bueno, no veo ningún cartel que ponga lo que es esto. Pero hay coches. Así que no me voy a meter. Ah, vale, aquí. Palacio del Conde de la Granja. Palacio Barroco. Pues eso. Ahora llegamos a la iglesia parroquial de Santa Justa y Rufina. Me está dando calor esa cúpula de ahí. Vamos a seguir por la sombra. Es el primer cartel que veo diciendo cosas, indicándose a dónde están. Porque no he visto nada. A lo mejor hemos estado yendo en el sentido donde no va nadie. Y esto es más la zona histórica del pueblo. De la ciudad, perdón. Y acá podemos ver el otro lado de la parroquia de la Rufi. Ha habido una boda. Porque hay pétalos de ropa retirados. Habemos. Habemos boda. Esta plaza. Esta es lo único que recuerdo más o menos de aquí. Que hemos venido y eran las fiestas de este pueblo. Y había desfiles por aquí. Y se está muy fresquito porque hace mucho calor. Ya nos estamos por ir. Tengo esto de aquí encharcado. Porque me está tocando el pantalón. Hace mucho calor y ya me cansé. De beber esto. Así que nos vamos a ir. A comer. Y a la plaza. Vamos a intentar bajar aquí. Donde están todos desnudicos. Ahí. Bueno, ahora vinimos a esta otra. Que es un perro suelo. Porque daba miedo bajar por otras. Bueno, gente. Ya estamos en la casa. En la casa de Julien. Miren que pelos. Me acabo de bañar. Pero todavía no me peguen. Hemos puesto a lavar las toallas porque estaban asquerosas. Guay que la playa fuera para perros. Pero la verdad es que los perros estaban por todos lados. Les salpicaban arena. Pelos de perro. Yo me acosté y como dos o tres veces me vino un perro a la cara. Y bueno. Si no es tu perro no vale. El caso. Tenemos las toallas lavando. Ya nos hemos lavado nosotros. Estoy haciendo un plato de pasta tallarines al pesto para cenar. Y nos vamos a ir a dormir porque mañana nos vamos a Elche. Que está un pelín más limpio. Dicho eso. Hasta acá este video. Y te espero en el próximo video. No te olvides de suscribirte ahí abajo. Y deja tu comentario si querés. Si no querés no lo dejes. Adiós.